¿Qué tal amigos? Mi nombre es Diego Bendaño. Yo quería comenzar manifestando mi disconformidad con la clasificación que tenemos las personas en generaciones por nuestra fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque las generaciones se van clasificando de acuerdo a una época en la que ocurrieron hechos socio-históricos, culturales, que determinan a un grupo de personas. ¿Y qué pasa con esas clasificaciones? Que siempre están pensadas desde los Estados Unidos. Y yo siento que ese tipo de fenómenos no han afectado a todos los países del mundo de la misma manera como para que todos tengamos que ser clasificados bajo el mismo parámetro. Porque pese a lo que el cine de catástrofe quiere hacernos pensar, Estados Unidos no es el mundo. Hay muchos más países y hay muchas más realidades. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en generaciones como los baby boomers, que son marcados por la guerra y todo el auge en la natalidad que hubo después de esta fecha, yo creo que no fuimos afectados todos de la misma manera. No todos los países tuvieron el mismo tipo de consecuencias. Y dentro de todo eso, cuando hablamos de los millennials, por ejemplo, que son considerados, según aquí en consultes, se inicia entre el 81 hacia el 84, en ese rango, y termina entre el 94, 96, y en los casos más generosos, el 2000. Entonces, yo, siendo millennial, de acuerdo a este tipo de clasificación, a mi parecer un poco arbitraria, no sé qué puedo tener en común con una persona de Estados Unidos que vivió en la misma época. O qué puedo tener yo en común con una persona que nació 10 años después. Yo siento que la gente que nació en los 80, a inicio de los 80, tuvo una relación muy cercana con la escasez, gracias Alan, y la falta de servicios, que de repente los que nacieron hacia el 94 ya no tuvieron. Y, por ejemplo, es una generación que está marcadísima por la tecnología. Y yo recuerdo cuando tenía entre 10 a 15 años, para marcar un rango, la tecnología a la que ya tenía acceso era bastante analógica, ¿no? Cuando ya la gente que ha nacido hacia el 94, ya tenía internet, y ya tenía otros servicios, había una especie de... se hablaba en esa época de la web 2.0, como lo wow, lo nuevo, por la generación de contenido. Pero también, en esa época, comienza este auge de las redes sociales. Entonces, yo no sé qué tanto podríamos hablar de una generación con rasgos muy parecidos o que haya algo que nos una realmente. Si pese a todo lo que acabo de decir, asumimos que efectivamente existe una generación millennial. La pregunta que yo me planteo es, ¿por qué siempre tenemos esta tendencia a hablar de los millennials como gente que todo lo quiere fácil, que no entiende cómo es el mundo, o que son a veces demasiado inocentes o ingenuos? Porque, dicho sea de paso, los millennials ya tenemos 40 años, ¿no? Ya hemos vivido lo suficiente como para entender cómo funcionan las cosas, y probablemente sí tengamos algunos valores diferentes a las generaciones anteriores. Incluso, como mencionaba, diferentes entre los mismos millennials de la primera promoción, por llamarlo de una manera, con los más jóvenes. Pero también esto se debe a que vivimos en un mundo que ha ido cambiando y que los requerimientos del mundo que nos ha tocado a nosotros o que les está tocando a los que nacieron en los 90s y que les va a tocar a la gente que venga después son totalmente distintos a los requerimientos que tenía una generación, por ejemplo, marcada por la guerra, ¿no? O por la posguerra. O lo que pasó con la generación X en cuanto a sus referentes culturales. Yo creo que debemos tener un poco más de cuidado cuando los mayores hablan de manera despectiva de los más jóvenes. Y viceversa, porque además los millennials hemos sido criados por boomers o por generación X y probablemente algún día nos terminemos pareciendo mucho más a ellos. Quisiera saber qué opinas al respecto. ¿Estás de acuerdo con ese tipo de clasificación? Si naciste en los 80, ¿te consideras efectivamente millennial? Mi nombre es Diego Bentaño. Chao.